Las autoridades en Estados Unidos comenzarán a enviar por correo tradicional cheques mensuales de 500 dólares para que puedan llegar a los buzones de los beneficiarios a tiempo para las festividades de Navidad. A través del Plan de Rescate Estadounidense del Presidente Joe Biden, al Condado de Cook, en el estado de Illinois, le fueron asignados 42 millones de dólares que ahora distribuirán entre los residentes de la ciudad con el nuevo programa piloto de ingresos garantizados. Las autoridades locales indicaron que con este nuevo programa podrán entregar pagos directos mensuales de 500 dólares por un lapso de dos años a un total de 3.250 residentes de la ciudad, en especial a aquellos más necesitados que cumplan con los requisitos. También confirmaron que aquellos estadounidenses que sean elegidos como beneficiarios podrían ver su primer cheque antes de la Navidad. Y es que las autoridades están trabajando para enviar pronto el primer lote de pagos mensuales, según informó el diario Dazan.